Quien también llegó a Nueva York en busca de conquistar votos fue Ted Cruz, sin embargo su visita en el Bronx no fue tan bien recibida. Y es que el 34% de los residentes de esa zona son inmigrantes y las posturas sobre inmigración que tiene Cruz no son del agrado de ese demográfico. Pero como nos explica Mariela Salgado, el precandidato republicano, en su esfuerzo por simpatizar con los hispanos, trató de hablar en español. Esa pared no es solamente para sacar los mexicanos ni los ecuatorianos. Un huracán de emociones encontradas cuando el republicano precandidato a la presidencia, el senador Ted Cruz, llegó a este restaurante dominicano invitado por el reverendo Rubén Díaz, senador de este distrito que es terreno demócrata. Esta es una comunidad inmigrante y que venga Ted Cruz, que es un racista. El republicano de origen cubano tuvo que abrirse camino por este laberinto de periodistas para reunirse a puertas cerradas con pastores evangélicos latinos. Yo he invitado a Hillary Clinton, yo he invitado a Donald Trump, el único que ha aceptado la invitación hasta ahora es él. Y así nos respondió Ted Cruz cuando le pedimos nos hablar en español. Usted está aquí en terreno hispano con pastores latinos. ¿Cuál sería el mensaje para nuestra gente que va a estar viendo la Univisión? ¿Quieren saber cuál es el mensaje sobre todo? Porque la gran mayoría piensa que usted está en contra de ello o que tendría posturas que les van a hacer daño. Mira, nuestra comunidad, la comunidad hispana, entiendo casi todo en español, pero no puedo hablar como yo quería. Tengo el problema del inmigrante de segunda generación. Mis abuelos, ellos no hablan inglés. Pero, para ser honesto, lo que hablaba en casa era español. Para ser honesto, lo que hablaba en casa era español. Después de haberle ganado a Trump el estado de Wisconsin, Ted Cruz llega aquí al Bronx para decir a los neoyorquinos que comparten los mismos valores. Por supuesto, todo esto de cara a las primarias que tendrán lugar aquí el próximo 19 de abril. En el Bronx, en la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Univisión.